Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy venimos de nuevo, como os he enseñado en otras ocasiones, en Instagram, etc. Hoy venimos de nuevo con Makeup Revolution, pero esta vez ha sacado una nueva marca línea, porque ellos lo llaman marca, pero realmente viene a ser de Makeup Revolution, pero no es una línea de Makeup Revolution, es como una marca, pero de la misma empresa de Makeup Revolution. Bueno, que han sacado una nueva marca línea de los de Makeup Revolution y esta es la XX Revolution. La verdad es que tiene muy buena pinta y se ve que lo que quieren hacer es una, digamos, es una marca con productos que tiren más a una gama más alta de lo que suele ser Makeup Revolution, pero con unos precios que tiran más hacia los productos económicos. Económicos entre comillas porque evidentemente sube la calidad de Revolution en esta marca, entonces también sube un poco el precio, pero tampoco es muy desorbitado, no ha subido tampoco mucho realmente, entonces creo que están un poco cumpliendo esa función. Bueno, eso es lo que se supone que están haciendo cumplir esta función. Entonces eso lo vamos a ver ahora todo. Os tengo que decir que, bueno, los que me seguís por Instagram ya lo sabéis, pero estoy bastante malita, estoy con anginas, entonces si veis que se me va un poquito la voz o estoy hablando un poquito más bajo o lento, no sé, de lo habitual, realmente es por eso, porque estoy bastante malita, lo que pasa es que ya me encuentro mejor, porque ya he avanzado un poco con lo que es el antibiótico, los antibióticos de anginas suelen ser bastante fuertes y en unos dos días ya te encuentras bastante mejor. Entonces ahora mismo me encuentro bien, así que he decidido hacer este vídeo ahora, pero las anginas siguen estando, por lo que me prohíbe un poco hablar, como siempre, de alto y cosas así. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser prepararnos y dentro vídeo. Muy bien, ya me he puesto mi diadema de... que me hace cara extraña, pero mi diadema de... para maquillarme... voy a tirar un poco esto para atrás y... Os tengo que decir una cosa, y es que cuando yo fui... Cuando yo fui a comprar los productos de esta marca, prácticamente todos los productos de lo que es la cara, de lo que es el rostro estaban, pero las paletas de ojos volaron, volaron literalmente. No volaron todas, pero quedaron evidentemente las paletas menos llamativas y... Entonces, ¿qué pasa? Que no me he podido comprar nada de ojos. Lo siento, no vamos a poder ver las sombras de ojos... No vamos a poder ver las sombras de ojos de XX Revolution por ahora. Voy a ver si vuelven a poner... o sea, vuelven a hacer restock y consigo una de las paletas grandes de Makeup Revolution... Bueno, perdón, de XX Revolution. Pero en este momento solo tengo productos de rostro. ¿Por qué no he empezado ya con los ojos hechos? Que podría haberlo hecho perfectamente. Porque quiero también ver cómo funciona como prebase de sombras y bien como corrector como tal para ponerlo todo, verlo todo bien, sin que haya maquillajes ni nada de por medio. Pues eso, el corrector de XX Revolution y todo esto. Quiero ver cómo funciona, porque muchos correctores realmente luego no valen para prebases para sombras. Pero muchos otros sí, por eso yo siempre utilizo correctores como prebase para sombras. Porque tengo muchos que sí me funcionan bastante bien. Entonces, evidentemente vamos a empezar. Y disculpadme a mamón, tato. Porque lo primero que voy a hacer es ponerme una crema hidratante. Muy bien, la crema hidratante que voy a utilizar va a ser la de Ultra Facial Cream. Os voy a decir una cosa, no he podido comprarme tantos tantos productos de XX Revolution como quería, porque tienen prebases, iluminadoras hidratantes, mates de todo tipo, en gel, en cremita, en todo tipo de cosas. Tienen spray fijadores y todo esto, pero evidentemente mi economía no me ha permitido comprarme mucho más, pero creo que los productos que vamos a ver pueden estar bastante, bastante interesantes y por lo menos nos dan una idea de, al menos en productos de rostro, cómo han ido evolucionando. También han sacado pigmentos para los ojos, labiales, etc. Ya os digo, han sacado muchísimas, muchísimas cosas, pero yo me he comprado lo que viene siendo la base de maquillaje, el corrector, el pronunciador, el iluminador y el colorete. Y sí que quería comprarme una paleta de sombras, pero en fin, las cosas que pasan. Bueno, estoy utilizando para el contorno de los ojos la Snail Repair A Cream de Mithon que yo la conseguí en YesStyle. Que por cierto, no es muy cara, dura un montonazo, pero un montonazo y vienen 25.000 litros. Te pones muy poquito, muy poquito y te dura un montón y encima es que cara no era. A lo mejor tampoco es la más barata que os encontráis, pero es que para nada era, para nada era cara. Bien, vamos a empezar con lo que es el maquillaje y voy a acercaros un poquito a la cámara, así muy bien, para que me podáis ver bien, bien, bien. Es que os quiero ir comentando también el precio de las cosas. Entonces, este pedido no, el de antes. Vale, el precio original eran 60€ en total y con el código este de IG Maki que tienen en su... o sea, lo he comprado en Maquillalia, perdón, que no os lo había dicho. Con el código este de descuento de IG Maki de un 5% de descuento que tienen puesto en su Instagram, siempre, lo puedes utilizar siempre creo, pues me quitaron 2€ con 48€ y se me quedó en 57€. Entonces, bien, lo que es la base de maquillaje cuesta 15€, tienen dos bases de maquillaje y una es más bien mate, de cobertura alta y todas estas cosas y esta es más luminosa, más tirando pues eso a para piel seca, es más hidratante, más luminosa, etc. Esta es la Glow Skin Fouchdation, es que brilla bastante, no sé si lo podréis ver bien, pero bueno, Fouchdation. Las cajas de los productos son bastante bonitas, por eso he querido conservarlas para enseñároslas y todo esto. Pone Glow Skin Fouchdation y pone Luminous Foundation. Yo, especialmente, lo he comprado en el tono FX 2.5, lo que no sé cómo estará. Viene con un poquito de grietitas, no sé, no sé. Supongo que la tendré que mover, pero bueno, este es el packaging, es, no sé, es elegante, ¿vale? Es normal, es elegante, es bastante bonito, simplemente elegante y ya está. Voy a moverla un poco. Sí, se mueve un poco y se van yendo esos cortes que se quedaban, evidentemente. Eso es que los botes no van llenos, pero mientras lleven más o menos la cantidad, porque muchas veces para que, o sea, muchas marcas para no aprovecharse de esto, hacen el bote un poquito más grande y ponen la cantidad que te dicen que viene, más o menos, ¿vale? Esto se supone que lleva 27 mililitros. Es bastante espesa, como veis no cae, no es líquida para nada, es bastante, bastante espesa además. Y huele bien, ¿huele? Huele un poco como a crema solar. Muy bien, voy a ir primero aplicándolo con el dedo, voy a aportar un poquito la caja. Muy bien, voy a utilizar la brocha de Real Techniques, la R200, que es la Expert Face Brush, y bueno, vamos allá, tengo bastantes granitos hoy, por aquí me han salido unos granitos. Bueno, bastantes granitos para mí es esto, lo siento para las personas que soléis tener más granos, pero para mí, a mí no me suelen, no sé, lier granos, entonces. A lo mejor al final me ha quedado un tanto clarito. Pero bueno... Está bastante bien. No es tan luminosa como por ejemplo la de Madara, pero sí que te da ese toque... No es jugosa como tal, pero sí te da ese toque luminosito, bastante bonito. La cobertura es... Bueno, ya sabemos que los bultos como tal, evidentemente no los puede tapar. Ninguna de las de maquillajes, no existe. Tampoco he puesto mucha cantidad realmente, entonces yo creo que tiene pinta de ser un poco modulable. Tiene pinta de ser, no de las más modulables que he utilizado, pero sí modulable. Me gusta. En aspecto está bien, en aspecto me gusta. Tengo que ver también... Tendré que comprobar la duración y todo eso. Hoy no sé si va a poder ser, pero otro día a lo mejor sí. Así a priori la base de maquillaje está bien, está bastante bien. Así que vamos a pasar al corrector, que es el... Concealer... No sé si lo vais a poder ver. Ahí. Es el... Pone... Pone... Superfix Concealer. Y yo lo he cogido en el tono CX. Dos, corrector sí que creo que solo tenían un tipo y es este, que es más bien mate. Entonces, bueno, la verdad es que me ha venido bastante bien. Porque me habría molestado mucho que no tuvieran un corrector más bien mate que jugoso para esta zona de aquí, que me molesta muchísimo. Entonces, bueno, vamos a verlo. Es... Sí, yo ya había visto que costaba bastante de sacar. Es que sí que es verdad. Lo han dicho muchas veces, pues es que parece un piececito. Pero bueno, es... Parece un pie. Parece un pie. Es bastante cómodo porque al ser así más alargado por esta zona, entra bastante bien aquí. ¿Veis? Entra bastante, bastante bien en esa zona. Voy a aplicar también la zona. Ok, me ha dejado la cámara de grabar. Creo que el color sí que me va a servir para iluminar. O sea, el corrector por el color. Básicamente por eso. Porque es también bastante clarito. Os tengo que decir una cosa. A medida que se sienta la base, el color se ha cogido bastante bien. Se oxida un poquito. El corrector me está gustando un montón. Un montón. Es que os tengo que decir que estos granos aquí yo los tengo hoy. O sea, los tengo grandes, los tengo con pus, los tengo con todo. Y obviamente se ven, pero me los está disimulando bastante. Es decir... Ni que fuera un corrector aquí... No sé, yo creo que por lo que vale y todo es que no puedes pedir más. O sea, es que mirad esta zona que bonita y todo. Me gusta muchísimo. Tapa muy bien las venitas de los párpados. Ahora yo tengo que ver si me hace muchos, muchos pliegues. En comparación con lo que se me suelen hacer a mí. Siempre se me hacen, siempre, pero... Qué chulo, qué bien se sienta. Me está gustando un montón el corrector. Este corrector cuesta 10 euros. O sea, es que está muy bien. Yo creo que está muy bien. Voy a, en un momentito, sellarme el corrector con los polvos de cocera en el tono bambú. Pues para iluminar el corrector no sé. Porque el color ha quedado muy uniforme. Entonces, a lo mejor para... Para lo que es iluminar, no. Pero como corrector, de verdad, no para iluminar, sino para tapar y para dar efecto bonita a la piel. Desde luego lo es. Hasta aquí el corrector. Así que ahora vamos a pasar... Vamos a pasar al bronceador. Es en el color Demon el que yo me he cogido y... Y dicen que tiene una pigmentación bastante fuerte. Entonces, a lo mejor tenemos un problema con eso. Primero vamos a tener un problema con que no lo puedo abrir. Toma. La cámara no me lo quiere coger muy bien porque es un tanto extraño, la verdad. Pero vamos. Que es todo gris, bastante cristalizado. Y con esta parte aquí, así. La verdad es que está bastante chulo. También es bastante elegante. Pone x-x aquí, etc. No sé, está bastante bien. Y esto... Ahorita vamos el plastiquito. Es el bronceador Ock. Sí. Vale. Y eso que he cogido muy poquito. El color está bastante bien. Es bastante... Amarronad... Amarronadito? Sí. Es bastante amarronadito. No es muy... Creo que se dice amarronadito. No es muy naranja y eso me gusta. Que es el problema que suelen tener los bronceadores. Entonces... Me gusta bastante. Es un poco parchoso. ¡No! Revolución. Es que yo no sé en la cámara hasta qué punto lo vais a poder apreciar porque no es... No hace parche gordo. Pero no queda tan seda, tan bien puesto, tan uniforme como otros bronceadores. Y es una pena muy grande. Este bronceador cuesta 12 euros. ¡Oh! Bueno, de momento vamos a ir al iluminador. El iluminador, la caja es igual, pero en rosita. Básicamente. La otra es en dorada y esta es en rosita. Y pone... Exposure... Exposure... Exposure. Genial. Highlighter. Multidimensional powder. Y lo he cogido en el tono focus porque yo soy así. Me encantan los iluminadores dorados champagne. Más que un champagne. Pero este me da migues. Más bien dorado. Encima tiene un golpe. No sé si lo podéis ver, pero la caja ahí tiene un golpe. Muy bonito y todo, pero es la central del glitter. Hasta luego. Madre de mi corazón. Es como si, muy bonito... Es la central del glitter, sí. Pero bueno, vamos a tener un poco de fe. Vamos a pasar nuestra brochita. Brochita. Mucho cuidado. Así que es verdad que queda bastante bonito. Y el color es muy bonito. Queda bastante bonito, pero es la central del glitter. O sea, yo lo siento mucho. Eso es así. Para la gente que no le guste nada el glitter, por favor, no te lo compres. No, la verdad es que, o sea, una vez lo tienes puesto, sí que es verdad que no se ve tan glitoroso. O sea, sí que se nota que tiene glitter, pero no se te ve tan glitoroso. Pero al testearlo y todo y tú lo miras y es glitter. Es puro glitter. O sea, eso es así y eso no lo puede cambiar nadie. Y se nota bastante en la piel y no, sí, tiene bastante color. Pensaba que no tenía tanto color, pero sí. A lo mejor un tono un poquito más claro me habría venido mejor. Bueno, vamos a pasar a lo que es el colorete, que es el último producto, por desgracia, que tengo de XX Revolution. Y este es el Ixos, 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 vale, se escribe blush, High Pigment Blusher. Mal. Lo tengo en el tono en Tease y es la misma caja que el iluminador, pero más pequeñita. Más bien rectangular que cuadrada, porque el blush es más pequeño, cuesta nueve euros. Después, bueno, compensa también, ¿no? Es más pequeño y cuesta menos. También viene a ser mate. Tiene dos X. Uh, pero esto sí tiene buena pinta. Ok. Acordaos de coger poquito. Me gustan más los tonos más corales que este. Este es bastante rosa, pero es muy bonito. Este sí que tiene efecto quemadito. ¿Veis? Este sí que tiene efecto quemadito. Es muy bonito, es muy muy bonito. La verdad es que sí. Por lo menos en este tono. Esperemos que no haga parche. Bueno, hasta aquí lo que vienen siendo los productos de XX Revolution. Vamos a esperarnos un poco a ver si salen parches. Y yo mientras tanto me voy a hacer el maquillaje de ojos. Bueno, me voy a hacer las cejas primero. Luego me voy a hacer el maquillaje de ojos y nada. Me voy a terminar pintándome los labios, poniéndome spray fijador. Se me ha vuelto a cortar la cámara. Entonces, os voy a decir los productos que voy a utilizar. Voy a hacer un maquillaje bastante sencillito. Y, bueno, eso creo yo. Siempre digo eso y luego... Entonces os voy a decir los productos que voy a utilizar. Y así mientras tanto vamos viendo si parchea, no parchea. Vamos a ir viéndolo. Muy bien, entonces, para las cejas voy a utilizar el Retactable Brow Pencil de Wet n' Wild. Que es este de aquí. Que tiene por una parte lo que es el esto de Mina. Por la otra parte lleva lo que es el cepillito. Que también está bastante bien. Para los ojos voy a utilizar la paleta de Naked de Urban Decay La Honey. Que está aquí, así. Y ya veis, está un poquito chunga. Pero bueno, así. Es lo que tienes utilizarla. Es lo que tiene. Y, bueno, os voy a ir señalando los colores que voy a ir utilizando. Como pintalabios voy a utilizar este color de... O sea, este pintalabio es de Charlotte Tilbury. Que es el Charlotte Darling. Que se ve bastante rosa y luego queda un pelín más anaranjadito. No muy anaranjado como tal. Pero es una especie entre marroncito y un pelín anaranjado. Y luego encima voy a poner el Gloss de Patrick Ta. O She's Expensive. She's Expensive. Pon aquí. No sé si será el tono. Es que yo lo compré bien en un parque. No he visto los demás. Pero es una maravilla. Y huele a caramelo de menta. Huele a Navidad. Y luego para finalizar voy a poner el Continuous Setting Mist de Morphe. Y para las pestañas voy a utilizar la máscara de pestañas Rebel Eyes de Gouche. Bueno chicos, y este es el resultado final. Bueno chicos, pues ha llegado el momento de la verdad. Lo que para mí vale la pena y lo que no vale la pena. De lo que he podido probar. Claro, está de esta nueva marca de XX Revolution. Tengo los dientes manchados. Perdonadme si tengo los dientes manchados. Estoy haciendo lo que puedo. Bueno, pues empezando. Bueno, vamos a empezar por... Desde el principio lo primero que hemos utilizado. Y es la base de maquillaje. La base de maquillaje cuesta 15 euros. Y en mi opinión la base de maquillaje está bastante, bastante bien. El color se asienta bastante bien a la piel. Y queda no súper luminoso. La mate no sé cómo irá. Pero esta no queda súper luminosa. Pero queda bastante bonita. Da un aspecto bastante sano a la piel. Sí que es verdad que se notó un poquito más en la cara el maquillaje. Como a lo mejor con otras bases de maquillaje. Pero bueno, yo creo que por 15 euros la verdad es que no está nada mal. A mí me ha gustado bastante. Después tenemos el corrector. El corrector ha sido amor puro, ¿vale? Sí, el corrector costaba 10 euros. Y el corrector, por supuesto, yo me lo volvería a comprar. Es súper bonito. Los pliegues que estáis viendo sí o sí siempre me salen. Pero es la cantidad mínima de lo que me suelen salir. Y el resto, a lo mejor no es súper mega alta cobertura. Pero tampoco, yo por lo menos en mi persona, a lo personal, claro, no necesito una cobertura tampoco muy muy alta. Así que todo lo que yo creo que necesito me lo ofrece bastante bien. Tapa bastante bien todas las venitas del párpado. De momento como prebase para las sombras ha ido muy bien. Tengo que ver realmente cómo pasa el tiempo. Pero me ha gustado bastante. En esta zona no me están saliendo muchos pliegues. Eso me gusta. Las líneas de expresión están bastante difuminadas. Y los granos están medianamente tapados a nivel de color. Ya sabemos que el bulto como tal de un grano no lo puede tapar nada. O te quitas el grano o se te va el grano. O nada. Es lo que hay. No os quitéis los granos. En serio, es malo. Sé que es irresistible, pero es malo. Siguiendo por el bronceador. ¿Qué ha pasado con el bronceador? ¿Estaréis pensando al final te están saliendo muchos parches? Bueno, sinceramente no. No me están saliendo muchos parches. Pero es un poquito parchoso. Y sí que es verdad que deja... Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Yo diría incluso de sellar con polvo. Que se quede muy sedosa la piel, la base de maquillaje, antes de aplicarlo. Porque si no se queda pegote. Por mucho que cojo muy poquito, que suelto mucho, que doy una pincelada muy flojita. Ha quedado un pelín de pegote. Imaginaros a alguien que lo coja un poquito más. O yo misma que lo coja un poquito más. Claro está. Entonces eso es un poquito malo. Y sí que tiene un poquito... Deja un poquito, un poquito de parche. Me es raro porque a lo mejor dices con otra base de maquillaje... Bueno, a lo mejor por la formulación. Dices, pero de la misma marca. Pero bueno. Pasamos al iluminador. El iluminador lo tengo por aquí. Y el iluminador me ha gustado mucho. Lo que me gustaría es comprarme uno más claro. Porque este tiene creo demasiado color. Aunque tampoco se está... No se nota mucho. Pero tiene bastante color. Y deja un aspecto... Deja una luminosidad muy bonita. Lo único. Central del glitter. A quien no le guste nada, nada el glitter. A mí es que personalmente no me suele gustar. Pero no me importa tanto como a otras personas. Entonces, a ver si se nota demasiado. Pues sí, eso no me lo pongo. Pero sobre todo yo me lo pondría yo creo para salir por la noche. Pero es muy bonito. Al sol no sé cómo se debe ver. Pero es literalmente glitter. O sea, tiene mucho mucho glitter. Eso tenéis que saberlo. ¿Vale la pena? Bueno, vale 14 euros. Para quien no le importa el glitter es muy bonito. O para quien incluso le gusta el glitter. Es bonito. Es muy bonito. Sí que vale la pena. Y pasando al colorete. El colorete me ha encantado. Quería ver si me parcheaba como el bronceador. Y la verdad es que no veo que me esté parcheando nada. No me está parcheando. A mí personalmente me suelen gustar más los coloretes más satinados. O que tienen un poquito más de brillo. Pero porque a mí me gusta mucho el brillo. Pero este es mate y la verdad es que me ha gustado mucho. El colorete vale 9 euros. Y para mí vale la pena. El colorete sí. El colorete sí vale la pena. Para mí bastante. Me gusta mucho. Es muy bonito. En definitiva. ¿Qué me volvería yo a comprar seguro? El colorete y el corrector. Eso es seguro. La base de maquillaje seguramente me la volvería a comprar también. Tengo que ver cómo aguanta. Y el corrector también. Tengo que ver cómo aguanta todo. Pero la base de maquillaje seguramente me la volvería a comprar también. Lo que creo que a lo mejor no me volvería a comprar es el bronceador. El lo tengo no seguro pero... Y el iluminador no sé. Me lo pensaría. Pero es que con tantos iluminadores que hay yo creo que no me volvería a comprar este iluminador realmente. O sea, soy completamente sincera. Entonces chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo el maquillaje que es lo más importante. Hasta aquí hemos llegado hoy. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.